¿Cómo ha cambiado su vida? Mi vida cambió prácticamente, en una brisa de ojos mi vida se hizo, no sé qué pasó con ella, mi familia, mis hijos, mi esposo, esta madre, cambió de repente, cambió completamente, dio el tiro, muy feo en mi vida y ahorita quisiera echarle ganas, quisiera levantarme y decir no pasó nada, fue un sueño solamente, no sé, no sé cómo vendrá ahorita la vida. Para mí, les digo que ya cambió de repente de un giro, dio muy drástico. ¿Qué dice la comunidad, qué dicen sus vecinos, dando una noticia que ya impactó a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel estatal? No sé, no sé, lo único que, estoy en mi casa, no puedo salir, puedo, no sé, he visto mis, pues sí, mis amigos, yo tengo bastantes amigos, me dicen échale ganas, pero no es fácil echarle ganas, no es fácil. No he hablado con ellos de otra cosa, no he podido, no sé, no he salido, no sé qué dirá la comunidad, no sé qué dirá.